bueno aquí estamos vamos a cambiarle ahora el agua a estos pajaritos vamos a cambiar el agua y los papeles también la brinda y los papeles vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya eso tiene su agua limpia, vamos a ponerle a esto de la jaula más grande. Gracias. Bueno, hablamos después amigos, voy a preparar la pasta de huevo. Después hablamos otro poco, nos conectamos el otro rato. Gracias por ver el canal. Nos vemos más tardecito. Salud.